1, 2, 3, 4 ¿Cómo? 2, 3, 4 Yo no sé el porqué de esa actitud Ya que entre tú y yo siempre hubo sinceridad Jamás pensé que algún día cambiarías Solo porque no le has dicho la verdad Tú fuiste mía y no lo puedes negar Y aunque no se lo hayas dicho Algún día él lo sabrá Porque aquel día no me quisiste mirar No sé qué me llevas dentro No me puedes olvidar Hola, dime cómo estás ¿Cuánto hace que no te veo? Hoy por la misma callecita nos volvemos a encontrar Y aunque quisiste mirar No me puedes olvidar Y al mirarte frente a frente Me trae recuerdos de un amor sin igual Y aunque quisiste mirar Y aunque quisiste mirarme No me puedes olvidar En calle luna, calle sol No fue ninguna de esas dos Y aunque quisiste mirarme No me puedes olvidar Por más que tú quieras ocultar Jamás podré olvidarme No me puedes olvidar Y aunque quisiste mirarme No me puedes olvidar Dile que tú fuiste mía En una noche de amor No me puedes olvidar Y aunque quisiste mirarme No me puedes olvidar Y que yo soy, yo soy Tu mejor amante No me puedes olvidar Y aunque quisiste mirarme No me puedes olvidar Sigue con tu nuevo amor Sigue con tu nuevo amor Y aunque quisiste mirarme No me puedes olvidar Será imposible Olvidarme Y aunque quisiste mirarme Si yo fui el amor de tu vida, tú lo sabes bien Ay, que vengan cuatro, que vengan tres Yo seguiré siendo el dueño de tu corazón Pasaste, me miraste frente a frente, me ignoraste Y por tratarme así, tú me la vas a pagar Y aunque quisiste de dormir, no me van a solvidar Ahora te llaman Don Fulano y su mujer Pasaste, me miraste frente a frente, me van a solvidar Acuérdate, yo te dije que a la una y tú llegaste a las tres Pasaste, me miraste frente a frente, me van a solvidar Ay, hola, dime cómo estás, cuánto hace que no te dejo Pasaste, me miraste frente a frente, me van a solvidar Oye, te lo dije Y mira cómo dice Te debí pasar Y aunque quisiste de dormir, no me van a solvidar Sigue tú con tu nuevo amor Sigue tú con tu nuevo amor Y aunque quisiste de dormir, no me van a solvidar Yo sé que por dentro te estás comiendo Yo soy el hombre de tu vida El dueño de tu corazón Y aunque quisiste de dormir, no me van a solvidar Yo te quise, te tuve, te mantuve Por ti piqué la caña Y aunque quisiste de dormir, no me van a solvidar No, 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 no No me podrás solvidar Y aunque quisiste de dormir, no me van a solvidar Ahora sí Te lo dije Ajá ¡Ay! Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!